Farmacia en la calle real, miren esto, de la farmacia de aquí en la calle real de Francisco Rivera Como el parque infantil de también de San Juan Martínez, en cualquier momento arrendan esto a una persona particular A un negocio independiente para poder, para poder reconstruir esta farmacia Miren esto, en el pleno calle, en la calle real, en la calle principal de San Juan Martínez Miren esto, es falta de respeto Ahora, sigue Miren esto Esto es, se está cayendo en pedazos, el pueblo de San Juan Martínez Y nadie hace nada En las instituciones del Estado y Miren esto